Bueno, en el entrenamiento de hoy vamos a realizar un Tabata de 12 minutos en el que vamos a hacer 4 ejercicios en los cuales estaremos trabajando 20 segundos y descansando 10 segundos en 3 ejercicios hasta completar los 12 minutos. Aquí abajo en la descripción te dejo toda la información del entrenamiento por si le quieres echar un vistazo y nada más, vamos a darle caña. ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, go. 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 3, 1, go. 3, 2, 1, go.